¿Qué pasa chavaloides? ¿Cómo va la vida? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar 5 sencillos pasos para reventarle la boca a un gordo borracho o a gragas, como prefiráis llamarlo que oye, yo no me invento ni los nombres ni las descripciones aquí le preguntáis a Río si te ha tocado ser un gordo borracho, pues es lo que eres también te digo, mejor eso que un gato que va montado en un libro o un árbol que habla aunque sí que hay un tipo de árbol que habla que mola bastante no sé si veis por dónde voy en fin, que se me va la pelota y acabo hablando de más venga, ahí va el vídeo paso número 1 cada vez que tengamos la banda de maná y se acerca por un minion le pegamos una Q, una por ahí otra por aquí esa te la llevas también minion, pues una Q el concepto está claro, ¿no? cada vez que quiera farmear le tenemos que dejar claro que no le va a salir gratis una vez tengamos 1300 de oro nos vamos para base, que nos da para el capítulo perdido que nos va a regenerar maná cada vez que sumamos de nivel así que tiramos el TP aquí en su cara, no importa nos compramos esto vemos que acaba de gastar la E así que perfecto ya sencillamente, pues nada le tiramos todo y... y una muerte que nos vamos a llevar míralo encima falla la ulti pues nada, estupendo vamos con el segundo paso que es bien sencillo sabemos que no tiene ulti sabemos que no tiene flash ¿qué pasa? pues ahora mismo, en cuanto se desposicione un poquito solo hay que pegarle hasta la muerte míralo ahí está ya está, ya está muerto ya está muerto él todavía no lo sabe pero él ya ha muerto dejamos que nos pegue no pasa nada tenemos más de peso nosotros no está el flash como es normal y nada otra muerte que nos llevamos paso número 3 sabemos que todavía no tiene flash así que sencillamente acertamos una Q y vamos para adelante como un loco nos flaseamos no tiene forma de escapar mira el barril ese ¿a dónde iba? paso número 4 vemos que está aquí intentando congelar un poquito la oleada no hay problema nos escondemos en el arbusto esperamos a que se acerque un poquito más venga venga acércate por el minio eso es ahora sencillamente vamos a pegarle un poquito más para llevarnos un poquito más de oro eso es muchas gracias el quinto y último paso es parecido al cuarto sencillamente puseamos por aquí hacemos como que vamos a guardear ponemos ahí el pin estupendo y vamos a escondernos otra vez aquí el amigo bueno pues decide congelar otra vez no pasa nada a mí me parece estupendo ¿por qué? porque te voy a hacer la misma eso es acércate por el minio oh vaya sorpresa oh gastas el flash bueno ¿qué se le va a hacer? tiramos la primera torre y nos encontramos al minuto 13 con dos objetos enteros pero aún queda partida no os creáis que está ganada que todavía queda vamos abajo a ver si tiramos esta torre rápido hostia pero este ¿dónde sale? ni lo he visto bueno ulti a Bane pero tío este CC del infierno que es tío no me puedo ni mover y encima se va a nada se ha ido a nada joder mira Saku pues se va a llevar una sorpresita toma ulti en toda la boca y ahora que compañero pero hostia tío será posible que la doba la Q justo tío será posible mira Graga pero que quieres amigo que te lo explique si ya te lo he explicado antes ay que te metes en la boca del lobo hombre ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? si no puedes conmigo ven hostia tío puto payaso de los cojones vamos a seguir por aquí abajo que está la torre casi ya viene este otra vez tío venga vale si no puedes prender vale vamos a quitarle un poquito pero tío que es enfriamiento ese ¿cuántas veces vas a saltar? venga sí tú ven pa'cá ven pa'cá sí tira el ulti te va a servir mucho anda y ahora que amigo otra vez la W tío otra vez el saltito pero este enfriamiento que es ah redención encima vale pues genial ven anda si flashea porque si no vamos a hacernos esto rapidito antes de que aparezca el saco entre los dos podemos ya nada pero que está ciega amiga que ese tío te revienta vale buena ulti oh soy rico vale a ver si ahora es posible que está el saco muerto venga vamos a atar si vienen a mí no me importa que nos pegamos venga pero vamos a pegarnos amigos pero meteos ahí dentro hombre meteos ahí dentro vamos a terminar venga que tengo la full hombre compañeros ¿por qué os salís? tendré que hacérmelo yo solo mira a dónde va Galio a dónde va que te estás metiendo en un jaleo te estás metiendo en un jaleo claro por fin puseamos por abajo vamos a poner un lugar que está el Galio por aquí cerca ah míralo ahí está pero ¿dónde vas? no te enteras todavía no te has enterado de la situación Galio venga sí más CC estupendo no pasa nada venga ahora me toca a mí vale ahí bueno Zoni ahora para que quiva el barrilete y Galio te vas para casa seguimos puseando pero vamos a vaquearnos un momentito que estamos mal de vida pillamos esto por aquí y el TP pues ahí mismo no tenemos miedo de nada mira el Seda ¿dónde ibas tan rápido compañero? claro claro ese estenuar un poquito tarde vein que te veo vein no quiero arrematarla como quieras arrematarla claro pues ahora te vas a morir ya me dirás tú qué necesidad tenía de llevarse a la Lilia pues nada al final se ha muerto por Avariciosa vale cuatro muertos el saco el saco se va a librar bueno mientras le corten el el recall me vale que aquí le estiramos todo esto por aquí la torre cae también el inhibidor va a caer también yo creo que incluso terminamos vale saco muerto venga venís aquí compañero ayudadme vamos a tirar esto ya que terminamos aquí solo quedan dos vivos y son los dos de siempre pero venís compañero dejad el dragón hombre no es más importante esto bueno pues nada ya me pegaré yo con el Galio que todavía sigue sin enterarse del asunto claro mira lo que me dura no me dura nada nada venga para la tienda otra vez y ya no vas a salir no te va a dar tiempo mira encima se rinden pues ala estupendo eso que me ahorro y menos mal que le he destrozado la cabeza al gordo borracho este al principio porque si no me habría costado ganar esta la verdad que un poquito me habría costado a este hay que pecarle incluso más cada vez que podamos un básico eh puro por ahí otro por ahí una E de regalo ese minion lo pierdo eh 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 que no llegas mira como lo tenemos ya casi sin vida oye oye pero no te puedes poner aquí a dar vueltas así en toda mi cara sabes claro eso es una falta de respeto ah vale 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 que ya has llamado aquí a tu amiguito vale 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 lo tendré en cuenta no pasa nada nos tiramos tepe y vamos rápido a guardear no vaya a ser que este tío joder es increíble tío te has estado esperando todo este tiempo impresionante impresionante y ahora que ahora me toca a mi ahora mira quien viene a donde vas ahora eh si si escóndete escóndete da todas las vueltas que quieras que tu destino está en la tienda ay amigo ahora que pasa vengamos a hablar tú y yo tranquilamente de tú a tú eh tranquilamente venga oh que ibas a por el gordete ibas a por el gordete pues mira al final no te lo llevas míralo ya estaba tardando en apartir pues no te preocupes que tengo para los dos primero a ti sinzao para que vuelvas y ahora vas tú pero será posible pero este personaje que es increíble es pura skill vosotros sabéis la de años que tienes que estar jugando para conseguir un nivel de de detalle un nivel de mecánica un nivel de para hacer esa jugada tienes que estar buah este personaje es de los complejos si estáis empezando a jugar desde luego pruebas con otro porque este no es para principiantes desde luego atentos que a esta la vamos a baitear bien fácil dejamos que nos pegue una Q nosotros farmemos tranquilamente y que nos pegue otra Q si quieres y ahora cuando se confíe pues nada le tiramos todo y le decimos oye que pensabas que podías pues fíjate que no hombre pues pero y este de donde sale ven pa'ca si puedo contigo vende rame amigo pero para que quieres la W para que la quieres úsala venga decídete hombre pues nada W y no mío bien fácil que es venga a ver a ver si es posible que haces la piel vale venga algo es algo ya me lo llevo yo tranquilo y esta en cuanto salga de aquí también ey 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 vamos bastante bastante suficiente suficiente que siguen no creo vale es igual un poquillo churro pero bueno esto me va a dar maná justito que te flaseas oh me salva el sapo bueno está bien y ahora como de costumbre vamos a por el azul que tiene que estar a punto de salir ahí lo tenemos esto nos va a salir gratis eh vale 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 ¿quién es el azul? vale tú te quedas el azul y yo me quedo tu alma y me llevo tu sapo mira 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 como viene por aquí te la vas a comer enterita compañero ay vas muy rápido ¿tú qué? ¿y él también? ven para acá anda ven para acá y tira la ulti porque si no están más muertos eh Lissandra que te están metiendo en la boca del lobo otra vez ay Garen que hartito me tienes todo el día dando vueltas como una puta peonza huelo algo alguien se está haciendo mi azul por aquí hay un ladrón eh ven para acá que sos mío déjalo que sos no toques el azul que sos mío y esto también estoy sediento de sangre es que quiero matarlo ya venga Sena no te vayas ven para acá anda vente para acá Sena que los vamos a matar mira venga anda anda como caen caen como como moscas venga uno dos ahí Lissandra que te vas a ir para casa pero ya pero no os dais cuenta de que no podéis defender este asedio que ya habéis perdido no me deis más muertes que no me hacen falta que no quiero que me pueda la avaricia que ya tengo suficiente no me hagáis mataros más Garen deja de dar vueltas que te entierro vivo aquí y vosotros que miráis que miráis tanto en vez de mirar tanto podíais suscribiros o compartir estos que me cago en Dios ¿para qué estoy haciendo estos vídeos me nos sirve para que me cago en Dios